Los agentes del organismo de investigación judicial detuvieron al hombre de apellidos Araya Jiménez, quien se desempeña como policía de fronteras. De acuerdo con las autoridades, el joven de 29 años intentó quitarle la vida a un sobrino. La persona detenida de apellido Araya Jiménez, de 29 años, es una persona que elabora para el Ministerio de Seguridad Pública propiamente en la policía de fronteras. Él fue detenido cuando salía de su casa de habitación y posteriormente se realiza la labor de allanamiento. El sobrino de apellidos Rojas Araya se encuentra hospitalizado tras recibir un balazo en la cabeza el pasado 29 de noviembre. La información que tenemos es que se da un problema familiar, una disputa, se da en los afueras de la vivienda de la persona herida. De acuerdo a la misma manifestación del herido y algunos otros testigos, el hoy imputado va hacia su vehículo, saca una armada de fuego y le dispara y posteriormente se retira del lugar. Araya Jiménez trabaja para el Ministerio de Seguridad Pública desde el año 2011 y es investigado por otro intento de homicidio contra un taxista con quien se agarró a golpes. Personal del Minae participó en el operativo, ya que el detenido en apariencia tiene perros de cacería y animales en cautiverio.